¿Sabes que esto te quita las ganas de un nudo? Un reflejo Dale 3, 2, 1 Hola a todos Bienvenidos a nuestro canal Hoy les traemos Otro videito navideño Y se llama Pasando Navidad con mi familia Oaxaqueña Oaxaqueña Oaxaca Oaxaqueña En México Y este es nuestro kingo favorito Burrito Vamos a ver como pasa La Navidad a las familias mexicanas En fin Les paso a recordar si no se han suscrito a nuestro canal Muy mal Suscríbanse para que las yes enojadas no los persigan sus sueños y sus pesadillas No quieren que los persigan No quieren Y activan la campanita para no se pierdan Ninguno de nuestros videitos Leen like, compartan, comenten En serio eso nos ayudaría mucho Y nos daría mucho apoyo a nuestros videitos Así que por favor Háganlo con sus vecinos Sus amiguitos Su compañero de trabajo Su mamá, su papá Sus hermanitos Sus caéticos Sus perritos Toda persona Y todo ser que tenga celular Es todo Es todo o nada Es todo Y les paso a recordar No, es todo o todo Todo o todo Les paso a recordar que también estamos en Instagram Tenemos la cuenta del canal Y las cuentas personales Y tenemos nuestro canal en Teleron Y un grupito por donde pasamos chismecitos, cositas Así que vayan unirse mañana por allá también Las likes y sus cosas Sí, cositas Comencemos Ah, pero bueno Muy, muy feliz Navidad mi banda Feliz Navidad Es el 24 de 2022 Y ya que no me encuentro en Gringolandia En mi país natal Gringolandia Y ando aquí en México Pues voy a pasar la Navidad y las fiestas Con una familia que yo considero Mi familia Oaxaquén Qué bonita Oaxaquén Son muy amigos míos Muy buena onda Muy, muy amable Chingones Y bueno, vamos a matar Y comer un chivo Como es costumbre aquí En la costa Oaxaquén Papá Ay, los chivitos Qué lindo ¿Cuál vamos a comer? Le dijo papá ¿Cómo es? Panuccio 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 Ay, no Pobre panuccio Vamos a comer chivo ¿Para qué es eso? Para qué, porque ahí te voy Uno Ya, ya, ya Vas a meter ese cuchillo Ay, ya, ya Ay, qué bello Ya me muero Ángel 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 Chanchito Está bonito Qué lindo Ay, sí Qué bello En serio No estoy superando Yo quiero que sus primeras palabras sean Qué tranza, güero Claro Carnitas Obvio Carnitas de la mañana Chico, en la tarde Ay, qué rico Un agolote en la noche Obvio Y cuando los tamales de iguana Chico Chocolate Chico Chico Qué rico Está caliente Está caliente Está caliente Voy a tomar chocolate Caliente Cuando hace 40 grados afuera Ay, sí Yo quiero chocolate frío Ay, sí Me encantan chocolate frío Los gringos! ¿Qué tiene ahí mi Ana? Esa es mi hermana oaxaqueña Se llama Ana, saludos ¿Ya? ¿Comiendo un taco de carnitas? Ya no le queda de otra Porque quería que fuera su chica Pero como ya le ganaron el tiro Mejor me quedo como el hermano En vez del amante Ya llegó el momento Mi banda, el momento de matar Cositas Cositas No puedo contar Huevotes ¿Alguien va a comer los huevos? ¿Alguien se come eso? En serio No sé Por eso tiene muchas hormonas y cosas Porque es una glándula, ¿sabes? Pero me estás estudiando cositas en las glándulas Pero Duque ¿Qué es eso Ruso? ¿Qué es eso? Ay no, no, no Que no enseñen como Ay su cara No Ay no No Yo tampoco amigo Ay no, 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 no ¿Ya pasó? Ya pasó Seguimos entregando En jubilarnos con el chocolate Mira su cara Es que no, amigo ¿Cómo ves eso? No puedo Ay no Gracias Gracias Aunque ya me quito el hambre después de ver Ay que lindo Ay me muero Qué hermoso Llevo el pavo Tienen todo Tienen toda una finca más o menos En cuanto a animales Un chingo Y obviamente Aquí tenemos Las tortillas en el comal Wow Wow Oh no sé cómo lo hace señora Está tan tan caliente Hace tanto calor acá Todo el día Todo el día Dios Dios mío Una chamba muy importante la tuya Mi primera chamba Amigo no sé si lo pueden escuchar Pero está lloviendo aquí Así que pedimos perdón Si Si se escucha Se escucha No sé No sé Pero está viendo bastante fuerte de hecho Cositas Bueno aprovecho la pausa No, no aprovecho la pausa Porque Siento que para él debe ser tan distinta Sabes La celebración Pasar de ver En todo Gringolandia Gringolandia Arbolitos de Navidad aquí y allá Y todo súper fresa Y todo súper alombrado Y todo súper perfecto Pasar a una granja Donde matan a un corderito Y Hacen las tortillas Te cocinan todo ahí Ay Debe ser Son experiencias distintas Pero las dos son Bonitas a su manera Pero que debe ser un choque cultural O sea Pero como que Que es esto Que es esto Literal Estoy en modo desmayo Ay no El corderito no O sea Él hubiera mostrado eso y yo no No Lo siento pero No Pero lo que mostró No Sin palabras ¿Cómo? Lo bueno amigo Pero Messi mejor Se metió un tanque Messi mejor Sí Team Messi Messi el chivo El chivo Messi la cabra El goat The greatest of all time baby El señor que llamo mi papá Se llama Don Rupercio Y por cierto fue el primero de la familia que conocí Inmediatamente Nos caemos bien Es muy bromista Siempre está riéndose Y contando historias Y pues nos hicimos amigos Sobre unas chelas ¿No? Y unas pláticas Y a través de él Pues poco a poco conocí a todas las familias Empezando El col El col El col El col Que rico ¿Qué es este? Cebollín Cebollín Y luego este Chile Queba buena Este Bote Oh wow Ah, y esa es la pancita acá, ¿no? Aquí en Paquesay tenemos a todo Que sabroso huele Su cara Es la mía A ver como quedó panuncio Ay 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 Descansa en paz amiguito Mucha carne nos dio panuncio, ¿no? Ay panuncio Puede cocinar el chivo en En un horno, como en un hueco En un hoyo en el piso, ¿no? Perdón, en el suelo En la tierra Pero no vamos cocinando panuncio así hoy En la fogata Se puede de las dos formas, ¿no? Llevamos unos años conociéndonos Ya, ya Siete, ¿verdad? Conociéndonos Siempre hacemos la broma que es mi papá Yo soy su hijo, gringo adoptado Ay que bonito A veces cuando yo vuelvo por acá y estoy crudo Él me regaña y dice Oye hijo ¿Quién te dio permiso de salir anoche? ¿No consultaste con tu papá? Ah Le quedo Órale Órale Trabuco 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 Ay que lindo Ay sí Ese es el hígado, ¿no? Uy Lo mero, lo mero, lo mero bueno ¿Cómo que lo mero bueno? Soda ¿Y cómo se llaman esos chilitos? Mirasol porque las salen con las puntitas de arriba Ah, ¿sí? Piquen machín, ¿no? Chiquitos pero peligrosos Pero picosos Los gringos no comen tanto chile, pero yo sí ¿Ahora eres gringo? Sí, soy gringo Sí, soy gringo Eres mexicano ¡A huevo! No manches, esos son los meros huevitos Ay, no quiero mirar ¡Tu cara! ¡Huevotes! Ay, qué asco me da Uy, no para... Dicen que son buenos para qué, papá? Para agarrar fuerza Para agarrar fuerza Para agarrar fuerza ¡Potencia! ¡Potencia! ¿Para qué? Para cargar la pistola ¿Qué tipo de pistola? ¡Ah! ¡Qué calibre! ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Esto es real? ¿Esto es real? ¡Esto es real! ¡Esto es real! En términos de soportar Está soportando ¿Cómo que potencia? ¿Cómo que cargar la pistola? ¿Cómo que tienes que comer los huevos de un chivo para cargar la pistola y coger potencia? No estoy... No estoy... No... No estoy soportando No... No sé qué estoy viendo No sé qué soy Oh, wow Oh, pancita ¡Me van a dar el honor de llenar la pancita! ¡P Parents! ¿Y la cocina dentro del mismo? ¿Qué tal las bolas del Ford? Las bolas del Ford, dice Rica, rica la pastita Eso se ve bien bueno Eso sí Cervecita, el sal Corona, era Usé Corona Iralo, Iralo Iralo, cabrón Exactamente lo que se pierden No saben Puro pinche hot dog Y hamburguesa Que hueva Que hueva Cocinando encima de la fogata Estamos casi listos a sacar la barbacoa La pancita Y que sorpresa, también tenemos un poco de marisco Dios mío Que cantidad, miras Que bendiciones Más bien un chingo Más bien un chingo Que yo no como camarón No, yo tampoco ¿El ponche? ¿Aquí está? ¿También? De la fruta Ok, ¿qué tipo de fruta es hecha? Aquí está la barba del chivo Ay, ay, ay Amigos ¿Y las bolas del chivo? No, no te creo Caña, manzana, plátano macho Ay, manzana ¿Sí hay chelitas? Anda ¿Dónde está el destapador? Varanita Sí ¿Sí? No 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 Dios Ay, tan lindo que tiene los dientes Mira, qué bello Más bien bebito Ay, qué cosita muy linda Ay, no Que me enamore de eso Qué bello No puedo Puro Pinche Panuncio Panuncio ¿Qué se me va a hacer cucharita? A las bocas de todo lo que es viendo en este video Estoy seguro Eso se ve bien rico Ay, Dios santo Unos buenos camarones de la costa Puré de papa y espagueti también Ay, qué rico Puré de papa Ay, que como no se manjara O sea Eso es algo que jamás se comería aquí Como que puré de papa Puré de papa, espagueti Y camarones O sea Es como de las combinaciones más extrañas que he visto en toda mi vida Te lo juro O sea Se lo dices a alguien aquí en Cuba En plan ¿Comerías puré de papa, espagueti y camarones? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es esa combinación? Además de que juntar Los tres ingredientes Eso está un poco complicado Qué raro No sé No sé Choque de culturas Sí Al cien Al cien Al ajo Qué rico Provechito, familia ¿Qué te quedas? ¿Tanta? Y para adentro Se chuparon ¿Tanta? ¿Qué? ¿Qué? I said Good, good Delhi Si no han probado Los mariscos de la cosa oaxaqueña Si o si Tienen que venir y probarlas ¿Ah? Los camarones El dorado El robalo ¿Qué? Está chupando Se las leves Hay un lugar cerca de acá Que se llama Agua Blanca Que tiene Los ociones para morir pero mira el hermano Aaron ya se adelantó con el chivo ¿qué tal el chivo, hermano? bueno buenísimo pobre pano ¿la qué? ¿dónde llevo? ay, Dios ¿dónde están? ahí mero no ya me pone a la prueba pero ni he probado la carne Dios ¿le voy a adelantar con el huevo de panuncio de una vez? no mami miren eso no le voy a mentir asco me da pero ok Dios dale, para adentro para adentro tú nada para adentro todo todo, todo ¿todo me lo trago? todo no, yo no hago todo ¿todo? sí que valiente el amigo ay, Mariso ay, Mariso uy no sabe ni a cerveza ni a mercado te lo pruebo la verdad no es la verdad está rico o sea, sabe a la barbacoa sabe a todo lo de el caldo y todo no tan malo no tan malo no tan malo tu cara es que no te puedo creer poco difícil poco difícil dice ¿cuedes fumar? ¿tú? sí sí, sí, sí por agarrar la fuerza fuerza para agarrar la pistola y la potencia pero ese huevo de panuncio no tan malo el huevo de panuncio viene ahí panuncio no estoy soportando no estoy soportando eso es el primer evento gracias gracias feliz navidad feliz navidad a todos chelitas, chelitas ahí lo tienes papá salud ahí salud, ¿ah? salud feliz navidad muchas gracias por invitarme a la cena buenísimo 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 el panuncio que he ido a probar no me imaginaba que iba a ser se parece a eso como a la caldoza eso te iba a decir es que le he changado muchas cosas y carne y mianda y el caldo y todo sí es como una caldoza le dicen consomé sí, sí pero es lo más similar o sea es lo más similar que asoció como una caldoza de chivo ajá lo que acá lo hacen como en festividades así como más típicas cubanas no sé pero no por navidad pero no sé es que es raro es raro el huevo pero así es la vida así que un poco de de sisa provecho carnal buenísimo buenísimo ¿eh? sí, sí, sí le gustó bastante después de cuántas horas en la fogata pues quedó bastante suave como mantequilla mantequilla como se deshacen como se deshacen mira si esto son así wow la cuchara como si fuera mantequilla lo quito del hueso y para adentro y para adentro como decimos en inglés eso es finger looking good right there finger looking good finger? ¿por qué dedo? oye pero yo quiero saber quién más va a probar huevo no puede ser que güero es el único que traga güero ¿qué dijo? ¿quién más? ¿qué dijo? leekin leekin o sea leekin como que se iba a chupar los dedos a hacer lo rico que estaba que reo que dijo eso corríganme los que sepan más inglés que yo porque no entendí bien este es papá oye yo y papá son los únicos hombres acá ok natas ¿quién se atreve? ¿quién se atreve? eso es el otro ay no amiga pero bueno ¿qué está pasando aquí? yo como te la tragaste tú la ola ¿no? yo quería chuparlo a ver tuya ok la doña rosa sin duda eso es algo normal normal ¿verdad? ¡bola! ¡bola! ok el verdadero estás comiendo bola rico sabrosa sabrosa la bola ¡ay no 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 no! no te lo pongo a creer no sabe a nada no sabe a nada no yo no más este video hasta medio medio cosita ahora mismo medio cosita o sea oler mis propios dedos huele a bola huele a bola huele a bola de pronuncio no 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 en serio este video me está dando bueno mi mamá eso es todo todo hay cien todo riquísimo quiero decirle a ustedes toda mi familia oaxaqueña atrás de mí que aunque no me encuentro en Estados Unidos este año si la neta es que si extraño mi familia gringa extraño mis padres extraño mi hermano mis amigos ahí en Gringolandia Gringolandia estar aquí con ustedes de alguna forma me siento en familia y eso es la verdad siempre desde el principio desde hace ya 7 años papá don Rupercio y yo estuvimos platicando desde hace 7 años que los conozco desde el principio me han hecho sentir muy en casa muy bienvenido siempre me han abrazado y ha abierto sus puertas por personas como ustedes que me siento en casa en este país en general en México así que se les agradece tantísimo muchas gracias por invitarme a compartir y bueno mi banda desde mi familia oaxaqueña y yo les deseamos un muy feliz navidad un feliz navidad ay que bonito gringo mexicano este video se llama el video donde Jess no soportó cargar la pistola es que a ver a ver voy a explicar una cosa o sea me parece súper bonito el tema como celebran la navidad y todo en familia todos súper juntos comiendo juntos sabes es bonita la tradición y bonito que cojan a alguien de afuera porque es que como que se preparan desde la mañana todos juntos ahí todos ayudando unos a otros no sé qué pero tema comerme el cabrito y comer los huevos del cabrito no soportó no yo lo siento pero es que no no comparto no estoy soportando o sea yo sé que a ellos probablemente se les encanta y Dios mío esto es aquí la divina papaya el mejor manjar del mundo pero es que no estoy soportando una cosa así es que hasta el gringo le dio como y ellos ahí dale para adentro que rico está esto que rica muy rica ay Dios mío no puedo comentenos cuántos de ustedes son oaxaqueños oaxaqueños y cuántos se comen cuántos comen huevitos del corderito huevitos para cargar la pistola para cargarla es que en serio me dan como ay por qué dices eso no hacía falta no pero no estoy soportando pero ustedes ahí déjenos en los comentarios echenos el chismecito a ver quién de ustedes quiere cargar la pistola con los huevitos eso suena turbio eso suena turbio bueno es que eso es lo que él dijo viste viste que cringe da que cosita pues no puedo no puedo en fin hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado un poquito más que nosotras porque Dios mío y bueno hasta un próximo videito chao 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 chao